Ya poco nos queda de la inocencia por lo que antes luchábamos y hoy poco interesa barreras Has construido alrededor de ti para esconder por temas de hacer feliz Hoy las almas agonizan, sentimientos hechos ruinas El sitio hoy te impuesto en el juego de conquista La dicha se evapora, corazón muere de hambre, ni el aire puede entrar La muralla es tan grande, afuera hay legiones, sopilotes de los corazones Fuera de las puertas, entre piernas, ellos siguen dioses, yo entiendo la cautela Pero por favor no temas, mi espíritu está libre, yo ya no vivo una lecia La amnesia de la guerra, tu hambre es la tristeza ¿En serio crees que habrá más? ¿Miren las barreras? Pues no por mucho tiempo la sed nos hará mella Gritemos yo te quiero y volemos hacia afuera Detrás del muro está el mundo, detrás del miedo vive el te quiero Y entre relámpagos y truenos está la paz y nuestros sueños Tan solo hay que dar la cara, fuera fantasmas abre tus alas Corazones alicianos mueren, quieren amar pero ya no pueden El daño que has vivido te ha llevado a este camino Más amar a tus captores a ningún sitio te llevará La realidad es que si quieres un amor real el hierro y las paredes mil y un veces debes enfrentar No sé qué decir, de la puerta está al frente Algún día notarás que las regiones son fantasmas solamente Y es que ellos también carecen de espíritu y propósito y día te aparecen No te habla el psicólogo y solo soy otro color pintado en el retrato abandonado de tu corazón Alecí estuve en mi interior invierno, era mi otro yo y quiero demostrarte que se jude Porque tú no solo quisiera entregarte todo pero estoy afuera del portón Yo sé que dentro vuestro tanto miedo te hace decir no Yo no soy un conquistador, no juego solo si te amo voy a darte mi calor Detrás del muro está el mundo, detrás del miedo vive el te quiero Entre relámpagos y truenos está la paz y nuestros sueños Tan solo hay que dar la cara, fuera fantasmas abre tus alas Horazones salesianos mueren, quieren amar pero ya no pueden La legión fantasmal ataca, mis pupilas otra vez se empañan Tú reforzando las murallas, crees que el sitio acabará mañana No sabes nada o tal vez solo estás negada ¿Y acaso no todos lo estamos? Nuestra alma y corazón sitiados Detrás del muro está el mundo, detrás del miedo vive el te quiero Y entre relámpagos y truenos está la paz y nuestros sueños Tan solo hay que dar la cara, fuera fantasmas abre tus alas Corazones salesianos mueren, quieren amar pero ya no pueden Escapemos de aquí ¿Sí? ¡Gracias! 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 Gracias.